El 22 de septiembre se celebrará el Día Institucional de Navarra en el pabellón de España de la Exposición Internacional de Shanghái, en China. Igualmente, durante el resto de la semana, del 20 al 26, el pabellón acogerá otras actividades para dar a conocer la comunidad en el país asiático. Esta expo de Shanghái tiene una previsión de asistencia de unos 70 millones de visitantes. Esa es la previsión que se hace, que algunos la han denominado como la mayor exposición de la historia. Y que es también un escaparate muy importante. El gobierno de Navarra ha preparado dos vídeos promocionales que se estarán proyectando en el pabellón de España. Uno centrado en el encierro y otro que muestra distintas realidades de Navarra, como la naturaleza, la historia o la innovación. Siempre bajo el lema de Navarra, pasión por el rojo, por ser este un color que une tanto a China como a la comunidad foral. En estas actividades de promoción, el gobierno foral se ha gastado 120.000 euros. Es una de las comunidades, por no decir, junto con la Rioja, las comunidades que menor presupuesto han destinado para esta presencia en la expo de Shanghái. Gracias. Gracias. Gracias.